No sé por qué te fuiste, si yo te sigo amando Sonido San Miguel Arcángel, Esteban, Pastora No te vayas, porque no sé qué voy a hacer sin tu amor ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin te vas? Si me dejas solito, es media noche y no estás Voy a ponerte a llorar en mi alcoba solito No compré todo tu partida, una triste decisión Y ahora estoy sin ti, mi vida, resionándome al dolor ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Échale, masacre latino Hermanos Chávez Hermanos Sandoval Sonido Castañeda Con el que representa Llevo a Morales ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin te vas? Si me dejas solito Es media noche y no estás Voy a ponerte a llorar en mi alcoba solito No compré todo tu partida, una triste decisión Y ahora estoy sin ti, mi vida, resionándome al dolor ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te cuente?